La Asociación de Fútbol Oaxaqueña, Danzantes, que mantiene el proyecto México-Barcelona, anunció que cuatro oaxaqueños cumplirán con el sueño e irán becados por tres meses por la Fundación Marcet en Barcelona, España. El proyecto que inició el año pasado ya había enviado a un joven proveniente de Loma Bonita. Los jóvenes futbolistas fueron visorados por el profesor Rafa Jardón para después integrarlos a su fundación en la Ciudad de México. Cabe destacar que el Colegio de Bachilleros de Oaxaca está aportando el 50% del costo de los boletos. También apoya para que sus alumnos que son becados sigan con su proceso académico en el viejo continente. Los talentosos oaxaqueños viajarán el próximo 29 de febrero para integrarse a las instalaciones de la Fundación Marcet. El presidente de la asociación, Ebed Hernández, mencionó que no se comprometen a ser futbolistas profesionales, sino a mejorarlos como personas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.